Buenas tardes, estudiantes de 5º de secundaria. ¿Qué estás viendo ahí? Un colegio. En este caso, un salón de clase. ¿Qué nos dicen siempre cuando estamos en clase y en el salón? ¿No? Que lo deberíamos tener limpio. No está sucio el salón. Quizás se sacó mala nota. ¿O no estudió? We have to study. We must go. Al colegio. Ahora no, ¿verdad? Ahora estamos en línea. Pero lo normal sería dirigirnos hacia este lugar para estudiar. We must go. Estamos hablando con estos ejemplos, si ves en la parte negrita, must, en la anterior teníamos have to, and, ¿cuál era el otro? A ver, revísenlo nuevamente. Mixed modals. Can, should, have to, must. Son modals que nos permiten quizás indicar un permiso, una obligación, una sugerencia. ¿Ok? Vamos a ver en otros ejemplos para que más o menos lo entiendas. Para trabajarlo, si deseas traducción, es un poco confuso. ¿Ok? Pero vamos a intentarlo. Vamos a hablar. Mixed modals, si tenemos cuatro por el momento. You have to wear a uniform. Para ir al colegio, you have to wear a uniform. Y si no te pones un uniforme, te sancionan, ¿verdad? Entonces, you have to. You must be in silence. Ah, ¿recuerdas haber visto esa imagen? In the hospital, ¿verdad? Si haces escándalo, gritas, ¿qué pasa? Te sacan. Por eso, you must be in silence. Trata de entender. ¿Ok? The first one, si no usas el uniforme, te sancionan. You have to wear a uniform. Por lo tanto, tienes que hacer, tienes que usar tu uniforme. You must be in silence. Si gritas mucho ahí, te sacan. Por lo tanto, tienes que respetar. Must be. Debes estar en silencio. You should put on your sweater. Está lloviendo. Oh, oh. You should put on your sweater. Yo creo que deberías ponerte, ¿ok? Una chompa. Porque hace frío. Unscramble the sentences. Vamos a ver. Vamos a poner el orden a estas oraciones. Number one. Call a phone you should make. En este caso, ¿cuál es el modal? Should. Recuerda que cuando armas una oración, siempre empiezas con un sujeto. ¿Cómo sería? You, ajá. Should. Make. A phone call. Y la oración termina con un punto. Pivot. ¿Qué tal esta? Number two. Study we for our exam must. ¿Cuál es el modal? Must. Pronombre we. We must study for our exam. Quizás nos hemos sacado cero. Entonces, we must study. Bueno, en esta parte vamos a buscar a esos modos. Usando nuestros colores o plumones, uniéndolos de diferentes colores. Easy, right? Intentemos. That's all for today. Thank you so much. Escribe como debe de ser. Ordenado, por favor. Después de la carátula. Y ya vaya repasando porque en la próxima clase vamos a continuar con estos modals. Thank you so much. And see you next class. Bye, bye. Y cuídense mucho, chicos. No, 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 no